Beu tiene miedo. Esta película es dirigida por Ari Aster, quien nos ha traído peliculones como Midsommar o Hereditary. Y esta película se centra en Beu, interpretado por el grandioso Joaquín Fénix, un hombre atormentado, traumado, con el enorme letrero de Mommy Issues pintado en la frente. Tiene severos traumas con su madre y estos llegarán a un punto de ebullición tremendo. Tras recibir una noticia impactante debe viajar a la casa de su mamá y la película se centrará más que nada en ese trayecto de Beu hacia la casa de su curiosa madre. La película dura tres horas, se siente como mucho más y es que es una película extraña, es una película extraña. Yo he dicho ya varias veces que ninguna película es para todos, nunca le vas a poder presentar una película a una audiencia y a todos les va a encantar. Es imposible, ni la película más comercial logra eso. Pero Beu es definitivamente ese tipo de películas que de plano hay... Es la definición del no es para todos porque creo que va a dividir mucho entre quienes la encuentren muy interesante y profunda o los que la encuentren pretenciosa, sobrevalorada, que quieren como rebrujarse mucho para presentarte un concepto simple, por así decirlo. Entonces creo que es una película que va a dividir mucho, no he visto críticas, no sé cómo le está yendo. Supongo que hacer una película que dura tres horas, igual no está teniendo mucha taquilla, no sé qué esté opinando la gente de ella. Yo estoy un poquito dividida porque por un lado siento que Beu tiene miedo, nos presenta una temática interesante, nos hace unos simbolismos curiosos pero universales a la vez. Es decir, la película es la viva imagen de la ansiedad, es la ansiedad tomando forma humana en Beu entre las personas que le rodean, todo el caos que está alrededor de nuestro protagonista. Y bueno, yo creo que vivimos ahorita en un mundo donde muchos sufrimos de ansiedad de algún tipo, ya sea crónica, que pobrecita la gente que sufre ansiedad crónica o que tiene momentos de ansiedad como el trabajo, los problemas, cosas así. Entonces en ese aspecto la película puede hacer que te relaciones con ella y la manera de entregar este simbolismo, esta ansiedad, pues en un principio es muy interesante. Y creo que va manejando una línea bastante interesante de cómo nos entrega estos diferentes niveles de ansiedad. Pero por otro lado siento que la verdad la película se la juega, la película dice tengo todo el tiempo del mundo para desarrollar todo esto y creo que las tres horas son un tanto innecesarias, la verdad. Es decir, en este momento me cuesta un poco de trabajo saber qué le quitaría, porque les digo que la mayor parte de la cinta se desarrolla en este trayecto de Beu hacia la casa de su mamá. Entonces me cuesta trabajo ahorita que la película la tengo en fresco pensar qué partes le cortaría, porque si bien tiene momentos callados en ciertas partes de la cinta, como que de alguna manera se sienten necesarios. Entonces es una hipocresía mía, porque digo que dura mucho, pero al mismo tiempo no sé qué le cortaría. Pero sé que se siente larga la película, entonces para mí fue un síntoma de que de repente a lo mejor la sentí un poquito lenta o incluso un tanto redundante. Porque desde un inicio, literalmente desde la primera escena nos hacen entender que Beu tiene este miedo, pues o esta ansiedad o este coraje hacia su mamá. Y toda la película nos lo está remarcando, nos lo está remarcando, nos lo está remarcando. Y si bien es importante porque es la trama central, pues de repente entramos en momentos, sentamos en escenas que igual es solo para recalcar este hecho. Y si bien pueden ser interesantes, a lo mejor pudieron llegarse a suprimir, porque una película que se alarga y que le sientas la duración, a mi parecer ese es un problema, que de repente estoy checando, uy, como cuánto faltará para que se termine. Entonces esa es como mi queja, porque en sí si la película durara, no te digo una hora menos, te digo igual media hora menos, creo que estaríamos ante una propuesta interesante. Lo seguimos estando, lo seguimos estando, pero mi queja sería casi que mínima, pero se siente ahí que dura bastantito, honestamente. Pero quitando ese factor de lado y nos concentramos en el contenido de la película, pues les digo, es bastante interesante. Es muy intrigante porque nuestro protagonista no es un narrador fiable. No podemos confiar en él, no podemos confiar en lo que escucha, no podemos confiar en lo que ve, entonces no podemos confiar en lo que vive nuestro protagonista. Hay cosas que no sabes si están ocurriendo. Si asumimos que esta película se desarrolla en nuestra realidad, en un mundo como el nuestro, pues el protagonista está loquísimo. Pero ahí nos cuentan un poco que es un tanto un caos, que es una realidad un poco aumentada al como la conocemos y sigue viéndose en una exageración incluso bajo las mismas reglas de la película. Por eso les digo que es la viva imagen de la ansiedad, porque si bien puede estar ocurriendo un caos allá afuera, dentro de la mente de nuestro protagonista, como nos lo hace percibir a nosotros, es que es más caótico todavía de lo que parece. De hecho era curioso porque empieza la película con esa escena que les digo que Bob está hablando de su madre y luego vemos un poco lo que rodea la casa del protagonista, su departamento y ves todo este caos, toda esta violencia y yo no dejaba de preguntarme ¿cuándo es que filmaron esto en mi ciudad? Quisiera que fuera broma, pero volviendo a la película, ves todo este caos y es algo tremendo, perdonen que utilice tantas veces la palabra ansiedad o ansiedad, pero es lo que evoca la película durante toda su duración, pero creo que esa primera hora es como la prueba de fuego. Si pudiste soportar esa tremenda ansiedad que tienes conforme te van presentando este mundo donde vive el protagonista, quizá puedas soportar el resto de la película, que si bien creo que empieza de una forma bastante interesante, todo un caos, una ciudad gótica en la que vive el protagonista, después las cosas bajan de ritmo, pero se ponen un tanto enfermizas. Pero nada tan loco que no lo puedas creer. Si te pones a analizar la película, si te pones a desmenuzarla, vas a entender un poco el significado del por qué reaccionan de la manera en que reaccionan los personajes secundarios que se va topando el protagonista. Puedes ir comprendiendo un tanto sus acciones. Es una película de esas que es muy rica platicar después porque no creo que tenga un significado universal. Creo que a cada persona le va a pegar de forma diferente, pero hay cosas que sí pueden irse hilando con base a lo que nos entregó la cinta, con base a la información que tenemos. Y es una película que está muy padre debatirla. Y lo que ocurre parece tener sentido dentro de este universo que nos plantean. Me estoy yendo mucho por las ramas, es que es de estas películas que no quieres que te spoilean. Además de que un spoiler es difícil de dar porque mucho también es a tu percepción. Pero el punto en que iba es que creo que si bien se siente un poquito exagerado, incluso para lo que plantean, si te vas con la idea de que el protagonista tiene cierta ansiedad, entonces sí que tiene sentido bajo las reglas de la película. No se va de madres, no exagera este punto de cine artístico, independiente, pretencioso, como películas como la de Memoria. Menuda basura esa película protagonizada por Tilda Swinton, cae de plano, ahí se fueron con todo. Y esta es una película independiente y te vamos a plantear esta locura. Y ahí a ver tú cómo te las arreglas para interpretarlo porque esto es arte, esto es arte. No, aquí la película tiene sus bases e intenta explicarte al protagonista, explicarte su situación de la mejor manera que puede. Y si bien les digo al final, yo creo que cada quien va a tener como sus propias conclusiones de la película, tampoco es que lo dejen tan en el aire. Esta cinta sí que te da las armas para tener tu propia opinión. Y eso me agrada, que si bien siento que muchas películas que son un poquito pues fumadas, que son un tanto a lo mejor metafóricas, es un comodín que tienen. Que se dejan muchas cosas en el aire y es como tu audiencia, complétalo. Y aquí sí la película sí intenta sustentarse bajo su guión y no simplemente de, ay fuimos artísticos y a Dios los bendiga con a ver lo que sea que entienden. Me agrada, la película mantiene una coherencia todo el tiempo. Hay cosas que se ven muy locas. O sea, sé que si ven esta reseña y luego ven la película van a decir que qué me fumé. Seguramente lo mismo que harías, pero ya muchas cosas son simbolismos, pero esos mismos simbolismos la película ya te los trató en su duración. Solo que hay que estarla viendo y no hay que estar checando el celular cada cinco minutos. Es que tan solo hablar de la trama de esta película podría que yo tirarme tres horas y a lo mejor decirles puras babosadas de lo que yo interpreté porque yo soy una básica. Pero en esto de la trama, los simbolismos, lo que yo creo que significa, que si todo está bien justificado, aquí me podría estar horas. Pero vámonos a la parte de actuaciones. Barbarísimas todas. Barbarísimas todas, pero el buen Joaquín Fénix lo hizo tan bien que vamos a ver en los Oscars del 2024 cómo lo ignoran. Estuvo tan bien que lo van a ignorar. Híjole, barbarísimo Joaquín Fénix. Increíble el Joaquín Fénix. Bueno, no increíble porque sabemos que es un gran actor, pero está buenísimo en esta película. Su actuación está padrísima. El niño del póster, no me tomé el tiempo de averiguar su nombre. Yo creí que era una imagen que habían enjuvenecido a Joaquín Fénix. Resulta que es un actor de verdad. Buen trabajo por parte de él. Todos en realidad, todos en el cast estuvieron geniales. Pero realmente la película es totalmente de Joaquín Fénix y él estuvo asombroso. De verdad estuvo buenísimo. Les digo, no sé qué tan bien le esté yendo a la película en cuestión de críticas. Parece ser del tipo de película que le puede llegar a gustar la academia porque igual se puede percibir un tanto pretenciosa. Así de manera muy superficial. No me lo pareció a mí, pero podría percibirse así. Y a lo mejor los críticos la elevan. O a lo mejor dijeron, es pretenciosa y la desechan. Pero yo creo que hay que rescatar la actuación de Joaquín Fénix que estuvo genial. La fotografía también es algo muy interesante y es muy inquietante también. A veces el diálogo es sereno. Se está platicando de algo no tan relevante en ese momento. Pero los ángulos que escogen la cámara y los momentos que escogen para dar esos cortes. Como que me daba ansiedad. Toda la película estuve muy ansiosa. Es de esas que son difíciles de revisitar. Pero yo creo que así son todas las películas de Ari Aster en realidad. Que puedes disfrutarlas la primera vez. Pero tú dices, ¿de verdad quiero sufrir esto una segunda vez? ¿De verdad me quiero poner a vivir esto de nuevo? Entonces, es una película con un revisionado difícil. Pero que en su primer visionado creo que hace un muy buen trabajo. O sea, realmente la ansiedad de la película se te traspasa a ti. Y ahí andas tú sufriéndola junto con el protagonista. Yo sinceramente creo que es una película muy buena. Pero que ahí cortándole escenas que igual eran una reiterativa. De lo traumado que estaba el protagonista con su mamá. Siento que cortándole esas escenas. Teniendo una película igual más dinámica. Sería genial. Sería genial porque creo que es muy interesante. Creo que te transportan muy bien con este tema de la ansiedad. Joaquín Fénix estuvo genial a nivel técnico. No tengo nada que cuestionarle. Tiene un guión muy interesante. Pero aprovecha su bienvenida a la película y dura de más. Ahí debería haber un corte. Y había visto que querían que durara una hora más. Ya eso, ya no. Eso ya no. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película. Y bueno, me voy. ¡Suscríbete al canal!